¿Qué es la desigualdad? En la sierra y en la selva en comparación y en contraposición a un centralismo que actualmente vivimos. Entonces, si vemos esa partida y si vemos, por ejemplo, lo que es el sector agrario en las zonas rurales, ha habido una gran brecha que podemos percibir, pero a la misma vez vemos que el Estado se ha despreocupado, el Estado no ha aplicado políticas eficientes en lo que es el sector agrario. Claro, quienes administran el Estado. En las campañas nos dicen una cosa y después nos engañan, nos estafan y hacen cosas distintas. Pero, ¿con Jude Simón la cosa va a cambiar? ¿Por qué tendríamos que confiar con que la agrupación a la que usted representa la cosa va a ser distinta? Efectivamente, porque yo creo en la propuesta programática de Jude Simón. Yo creo que la propuesta principal es la de dar, como dice el ministro Saavedra, dar un piso de igualdad a todos los ciudadanos. Yo creo que la principal razón por la lucha ahora es por darle justicia social. Hay que darle un enfoque humanista, hay que darle el enfoque de desarrollo humano que hablaba Amartya Sen. Hay que desarrollar los talentos y oportunidades de las gentes. Yo creo que hay que repotenciar muchos de los valores, hay que repotenciar las cualidades que tienen las personas. Ese es el enfoque principal humanístico y el que está en el ideario del partido. ¿Y acaso hay que hacer un trabajo integral y juntarnos los buenos frente a los malos? A lo que quiero llegar es, con 25 años, que es su edad, ¿verdad? 25 años. Ayer creo que entrevistamos a Víctor Sánchez, no recuerdo, me parece, sí, de Pedro Pablo Kuczynski, de PPK, también de 25 años. Entonces, yo le digo a usted, ¿no hubiera sido mejor enfrentar esta contienda, como lo llama usted, electoral, política, con los grupos progresistas y de izquierda juntos? ¿Por qué tenemos 3, 4, 5 candidaturas de izquierda? En realidad, efectivamente, ¿no? O sea, vemos muchos programas de izquierda que yo creo que, de mi perspectiva, han tenido sus fines y tienen fines propios, ¿no? Por ejemplo, creo que se trató de hacer esta alianza de Únete, ¿no? Pero al final hubo incompatibilidad en las mismas izquierdas porque, en realidad, siendo objetivos, la izquierda está un poco sectorizada ahorita, ¿no?